¿No? Que no creí en la palabra de mi mujer. Mehmet, te amo, cariño. Deberíamos celebrar que vas a comenzar con la colección nuevamente. Podemos ir a bailar a algún lugar, toda la noche. No lo sé, amor. Tal vez podríamos caminar. Está bien, mamá, volveremos pronto. Se preocupó por nosotros. Mehmet, tu papá y tu mamá... ¿Qué pasa? Dime. No lo sé, pero creo que algo anda mal entre ellos. Sería imposible vivir sin problemas estando con mi mamá. Sí, es cierto.